Largaron el Clásico Precoces, segundo turno. Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado interior de la pista. El 2 se tira ventaja sobre el número 7. A la tercera colocación viene corriendo el 6 por el centro de la pista, el 8. Por dentro viene corriendo el 5, más abierta el 9. Pasa en la señal indicatoria de los 500 metros, el 2 enseña el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7. Tercero viene corriendo el 6. Cuarta, el 5, más abierta el 8. Ya estará en el tiro derecho final. 350 metros para disco por dentro, el 2 en la volantilidad. En su busca abierta viene corriendo echándose adentro el 7. En la hora carga el 5, por dentro el 6. 150 metros finales, el 2. Pescuezo de ventaja sobre el 7, que por dentro va resueltamente. Busca el amor y viene dominando. Descuenta los últimos 50 metros para disco. Domina por dentro el 7. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el 2. Tercero al 5. Cuarta el 6. Quinta el 4. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Tomina por dentro del 1 ¡Vamos! ¡Gracias!